Me separé De la blanca Y mis amigos me han abandonado Estaban todos locos Por su amor Aunque lo nieguen muy acalorado Me separé De la blanca otra vez Como tantas otras veces Nos hemos separado Y nadie puede no Nadie debe saber Si en una esquina Mañana nos encontramos Y nadie puede Y nadie debe saber Y nadie puede Y nadie debe saber Fue sin querer Que se fue Sin adiós Cómo saber Si este amor Fue verdadero No sé si extraño más El brillo de su luz Con la presencia Con la presencia De aspirantes A sus besos Y nadie puede Y nadie debe saber Y nadie puede Y nadie debe saber Por la esquina del viejo barrio A la blanca vi pasar Y nadie puede Y nadie puede Y nadie debe saber ¡Hey!